Muy buenas tardes, mi gente de Facebook, Instagram y YouTube. Estoy aquí con Nancy. Muy buenos días. Victoria Soleil, cuéntame qué estamos haciendo, Nancy. Mira, estamos aquí. Dólares por la hora. Tenemos a dólares por la hora. Se ha comprado unos tenis. Si ustedes le lleguen a ver, esto es una cosa. Espérate, espérate, espérate. ¡No, me mata! Todavía no sube, pero se compró unos tenis para estarle un poquito más alta, más o menos a mi altura. Nada, seguimos hacia adelante. Dora la exploradora, Victoria Soleil, definitivamente esto es otra cosa. Buen día. Blooper.